La Feria del Regalo, esta es la segunda edición, el año pasado también la realizamos, pero en el mes de diciembre. Bueno, la idea es que los compañeros no docentes que tienen otras actividades, que realizan algunos productos, que realizan ellos mismos o que venden de reventa y también que ofrezcan algún servicio, tengan un espacio donde exponerlo, donde darle a conocer a la comunidad universitaria. Esta actividad está organizada en el marco de los festejos por el Día del No Docente y está organizada por la Juventud Sindical de Atur. Están exponiendo compañeros que venden ropa, hay compañeros que venden plantas, perfumes, aromas, también hay un compañero que vende ollas, todos los artículos para el hogar, hay quienes venden toallones, sábanas, también hay estudiantes que vinieron con sus stands y están ofreciendo licuados, también sándwiches. Para los compañeros no docentes, este año tuvimos la posibilidad de hacer descuento por planillo y estamos muy contentos porque eso hizo que se venda muchísimo más que el año pasado. Nos hace sentir muy bien que la comunidad apoye estas cosas, venga, compre, conozca, mire, que les gusta, además que participan y esto nos fortalece, nos fortalece los vínculos tanto hacia adentro como estamento y hacia afuera con la comunidad universitaria. Bueno, para mí tiene un significado muy grande. Uno es el significado que tiene que Juventud Sindical permanentemente demuestra en actividades el sentido solidario que tiene constantemente con sus compañeros y con el resto de la comunidad, lo que habla muy bien de esta Comisión Coordinadora y habla muy bien del espíritu que tiene la Juventud del Sindicato. Es sorprendente lo que hacen los compañeros y sus grupos familiares, porque en esto no es solamente una cuestión del compañero o la compañera no docente particularmente, es de su grupo familiar también, cosas que van saliendo muy bien y lo que ha recibido es un montón de propuestas para que esto se redite más cerca de Navidad. En principio es desde este lugar que se organizó, pero ¿quién dice que dentro de poco podamos sumar al resto de los estamentos y tener una gran feria de regalo antes de que termine este año o llegue Navidad o para el próximo? ¡Gracias!